Amigo aparezco la abuela Marta. Mirá esa nave, pa. Mirá qué es. Uy, yo voy con estas chancletas y estoy re jugando. No puedo pasar, boludo Es muy complicado con la mano Oh, es un villero Soy un villero Que culiado, justo que lo había pasado Si choca Bruno, tenemos chance Ahí está Bruno, ahí está Bruno Ahí está Bruno, está muy cerca Dale, dale Amigos, casi O sea, remontada de último momento No lo puedo creer O sea, me ganaste, pero ahí Si teníamos una vuelta más Éramos nosotros Escuchen, a ver, para estar manejando con una mano Creo que bien 15 vueltas hicieron los dos Pero él te sacó 500 milisegundos ¿500 milisegundos? ¿Por eso me ganó? Sí Bueno, gente, escuchen Ahora vamos a buscar a Fiumba A ver si podemos volver Así que bueno, gente Ahora vamos para el Balneario 12 Muchísimas gracias A Interlagos Que nos hizo la gama Nos cerró la carrera La cancha para nosotros Solo Así que bueno Nos vamos al Balneario 12 Y de nuevo vamos a Zanzara, gente Ahí está Es para mí Es para mí otro taxi Hola Vamos al Balneario 12 Bueno, gente Ahora vamos al Balneario 12 Están los bajos de la MDS ahí Así que nos vamos a ir seguramente a su mesa Ya pasó lo del karting Después nos vamos al Aster Beach Hubo un Aster Beach con lo de la MDS Todo No, no, le tengo que decir Fiamma Es que seguramente Se te va a escapar a un Fiumba Le tengo que concentrar y decirle Fiamma Igual, alto nombre re cheto Fiamma Cuarte, re nombre de Hija de mafioso italiano Que vive en Sicilia Con sus ovejas en el medio del campo Tiene 27 es muy grande Preguntame si me importa Le hago pelón ¿Estás diciendo que Fiamma tiene novio? ¿En serio? No, me está matando Bueno, gente Ahora me voy a empezar a poner un poco nervioso Porque estamos cada vez más cerca de Fiamma Después de mucho tiempo Nos vamos al Balneario 12 Vamos hacia allí Vamos a recuperar Lo que hemos perdido Vamos a ver Uy, está re picado Está re picado, amigo Rabo, tortita, gordo, puto ¿Tú sí? No, gracias, amigo Recién llego Hola ¿Nos podés dejar hechos unas diosas? Ahí estás Cásate conmigo Cásate conmigo Te amo Te amo Te amo Estamos en stream Mirá, ¿te gusta cómo me quedó? Re lindo Vos también estás muy linda ¿Qué onda? ¿Me querés pedir una foto? Sí, mira Bueno, ¿y qué onda? ¿Viviste con la amiga? Sí ¿Y qué tal está pasando? ¿Dónde está la noche? Me senta a Messi Uy, yo estoy para ir ahí ¿Vamos? Y estaría piola Lo que pasa es que mis amigos son medio del cachín Pero a mí me encanta la electrónica ¿Cómo dijiste que era tu nombre? Cochino ¿Cómo? Cochino Bueno, Dios, a gusto haberte conocido Yo, el Vende Lo estamos viendo Y a ver A ver ¡Ay, vuelo! Pará un poco Mirá, ya está en el MDS Con el brillito, ahí el oso Mirá, ahí están los vagas de la MDS Si la quieren unir a bancar también están ahí streameando a full Tomando neguito Mirá, está acá en el trinco No, 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 no Si la viva de laaca ¿Viveuverse estar enamorada de vos? Ay, de mi novia Aslabel y Sianna Bien ¿Y qué tal Mar del Plata? ¿Cómo la está tratando? No, no Yo soy un poco de la famosa Porque a mí la gente no me quiere Te sigue un montón de gente No, malo Chao, Diosas, que anden muy bien ¿Qué onda, Rey? Estoy bien ¿Cómo te gustas de mujer a vos? Te vas a hacer pelotudo, ¿no? Bueno, vamos a buscar el champán, vamos a buscar el champán, que lo vamos a hacer rápido por acá, boludo, porque se me corta la tripa. Vamos a buscarla, mi amorcito. Vamos a hacer diligencia. ¿Cómo me animo? Este viaje es el tipo que se te ha dado cuenta, y bueno, parece mejor. A ver, me puse la cara. Vete, tenés un macho de captura. ¿En serio? Oh, gente, casi lo matan a Brun Angel, boludo. Que me digan algo a mí, ¿sabes qué? No, hay un par, hay un par que están re duro, duro. Imaginad cómo van a estar más tarde los muchachos, ¿no? Hecho pelota. Eh, bro, una foto, dale. Ay, Rocky, sonríe. Un poco de menos que eres puto. O sea, a mí me da cosa de, o sea, viste, como los sonre de flashear gente, porque no sé, están como medio en una todos. Están todos medio durados, decimos. Exacto. ¿Te das cuenta que nunca te flashean con cada uno, amigo? Bueno, a ver, está de rojo la fiuma, no la veo, boludo. Estaba hablando para adelante, luego me dijo así como, no, pero me dijo, no me filmé, soy una mafia, amigo. ¿Te dijo que no filmé, que soy una mafia? Sí. Bueno, está re picado, los dos, ¿sabes, gente? Está re picado. Lo están volviendo loco a Brunenche, lo van amenazando a muerte tres veces a Bruno, boludo. A Brunenche lo van amenazando a muerte como tres veces ya, porque hay un par de mafiosos tomados. Y le dicen, no me filmé acá, ahora soy mafioso, ¿en serio? ¿A dónde es Lissanio? El 2028. Igual acá me prometieron guachas y estamos... Y nos pasó lo que nos pasó el manzana en el otro día. Cha, cha, cha. Ay, lo que es depresión. ¿Sabés el timo? ¿Te lo sabés? Sí, me lo habló. ¿Viste que me lo sé? Lleno de vago eso, boludo. Vine a hablar con un par de guachas. 12 monos, una guachas que encima se la estaban comiendo todo. ¿Cómo va de batería? Y medio como el orto, la verdad. Nah, igual no estoy para la pileta, amigos. Me voy a mojar entero, me va a hacer frío. Se me van a poner las pijas como un maní. Más de lo que ya es. Hola, Rito. Hola, Rito. ¿Toy bien, vos? ¿Dónde están ustedes? Bueno, bueno, Bebo. Me presenta, Bebo. Me invitaron a bailar acá. Bueno, vamos a bailar. Pantera, querido. ¿Todo bien? ¿Querés, Manoncito, eh? Gente, el chat acá está. Me están diciendo que te enfoques, pero como estaba bailando con pan de guachas, digo, no, no lo voy a filmar. No pasa nada. Pero bueno, ya me invitó, eh. Pero no voy a ir para toda la banda que están mirando, loco. Vuelta por el parque acá. Che, si vienes marginal, se vieron a subir la tuanta. Ahora es 19 de enero. Gente, yo, muy bueno marginal. ¿Las viste todas? También todas. Muy bueno tu personaje, la verdad. Gracias, Bobby. Gracias, buen día. Gracias, amigo. Alto a todos. ¡Muy bien, mi pedo! Amigo, ¿vieron la secuencia que acaba de pasar o no vieron la secuencia? La minita tenía ahí en la nariz todo un montón de tussis y estaba así, re drogadicta. ¡Gracias!